En la actualidad, los medios de entretenimiento son muchos y muy variados, ofreciendo una gama casi infinita para el espectador. Pero en la década de los 80 no existía tal variedad, pocos eran los canales que ofrecían series y caricaturas. Las series no eran tantas como hoy en día, pero al ser pocas, éstas tenían una mayor calidad e innovación, ofreciéndonos horas y horas de sano esparcimiento. Hoy en Retrocultura recordaremos 40 series que hicieron historia. Así que prepara tu bebida favorita y acompáñame a ver el Top 40 de series retro. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Número 40 Número 39 Número 40 Número 41 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 Número 38 Número 37 Número 36 Viajeros Viajamos en el tiempo para ayudar a la historia Dándole una mano cuando la necesita Tranquilo Jeff, lo logramos Número 35 Los Años Maravillosos Dan Loria Jason Herbie Danica MacLillard Y Josh Zabiano Número 34 Número 34 Número 46 ¡Suscríbete al canal! Número 33 La Isla de la Fantasía Con la actuación estelar de Ricardo Montalbán ¡El avión! ¡El avión! Número 32 Historias asombrosas Número 31 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 Número 28 Jonathan Chase Poseedor de los secretos que separan al hombre del animal Al animal del hombre Animal 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 Número 27 I can't believe it myself Suddenly I'm up on top of Believe it or not I'm walking on air I never thought I could feel so free Believe it or not It's just me Out of the blue Breaking me out of the spell I was in Me Número 26 Peace Número 25 Los Magníficos Dirk Benedict Y Mr. T como Mario Maracos Número 24 Galáctica Número 23 El precio del deber Protagonista Daniel J. Travanti Veronica Hamill como Joyce Davenport Número 22 Crucero del amor Número 21 Número 21 Número 20 Número 21 Número 19 Número 18 Número 17 Número 16 Número 18 Número 15 Número 14 Número 16 Número 18 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 Número 12 Número 11 Antes de continuar, ¿te está gustando este video? Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. ¿Ya lo hiciste? Excelente. Continuamos. Número 10 Número 10 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Número 8 No, no, no. Número 7 No, no, no. Número 6 No, no, no. Número 7 No, no, no. Número 5 No, no, no. Número 4 Número 3 No, no, no. Número 7 No, no. Número 7 No, no. Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7